Bienvenidos a nuestro segmento de ejercicios en la casa. Hoy tenemos una rutina GAP. Glúteos, abdominales y piernas. Vamos a observar. Empecemos ya con el primer ejercicio para glúteos. Con las piernas separadas, hombros alineados, abdomen siempre firme. Lleva una pierna hacia el tras, pero del lado contrario. Y alternala. Derecha y luego izquierda. Excelente. Completemos 15 repeticiones por el lado. Podemos complementar el primer ejercicio con este que te va a encantar. Mira, tengo la mesita aquí. Quien no tiene una al costado, palma de las manos apoyadas en ella, una pierna ligeramente flexionada y la que va a trabajar la vas a llevar aquí, arriba en esta posición. Ahora, patea. Vamos con 15 repeticiones. Cambia de pierna. Ahora, coloca la palma de las manos justamente debajo de tus omblos. espaldar, lado en el firme, pierna hacia atrás. Ahora, lleva, pierna por pierna, a la altura del pecho. y lo complementamos con el siguiente que es el plank. Codos flexionados, estira tus piernas, tu cuerpo perfecto y activa, por supuesto, el abdomen y toda la zona media. 20 o 30 segundos. 20 o 30 segundos. Ejercicio número 3. Pate las piernas. Separa tus piernas más allá del ancho de las caderas. Y en esta postura firme, con fuerza y mucha energía, baja y luego sube. Hagamos 20 repeticiones. Y con el apoyo de una pared, lo vamos a realizar. Fíjate entonces en la posición, mantente en contacto con la pared. Y desde aquí, adelanta tus pies, formando un ángulo de 90 grados en tus piernas. Mantén tu espalda derecha y hombros apoyados hacia atrás. Brazos al frente. Y sostenemos esta posición por 30 segundos. Me encantó esta rutina. Debes realizarla por 4 o 5 series. Muy pronto verás excelentes resultados. Muy pronto videos. ¡Adiós! ¡aaaaah! ¿Adiós? ¡Adiós! ¡Gracias!